Todo esto mientras vivo en un edificio plagado de cómplices en mi contra y habiendo recibido tanto mi abuelo cuando estaba viva y yo mismo miles de mensajes diciendo que nos teníamos que mudar de acá porque había un complot y resulta que ahora quieren negar que todo sea cierto aunque sea claramente cierto Ustedes son fascinantes amigos, ustedes son fascinantes